Tengo más de 30 años de trayectoria como enfermera. Cuando estaba pequeña, mi papá murió de cáncer. Yo lo veía sufrir mucho y yo decía, bueno, yo algún día quiero ser enfermera. Lo más retador ha sido cuando mis hijos querían estar conmigo en Navidad y eso yo tenía que trabajar. Y yo siempre les decía, bueno, alguien tiene que cuidar a los pacientes. Esta pandemia nos ha enseñado a que tenemos que ser guerreras. Siempre somos guerreras, pero ahora más. Gracias por ver el video.